Nuevamente con cariño Con sabor Sé que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo yo siempre llevaré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirada y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré Sé que no la olvidaré Porque la tengo metida muy dentro de mí Si o no, Tito Maui, tú lo sabes Y nos vamos para Kirubika, Chori, Guamachuto Y otros también para sus dietas patronales Como recuerdo yo aquellos tiempos que Que ella me prometió que no me dejaría Hoy me siento solo, la sigo recordando Y esta soledad me está matando Porque tanto nos motivación, porque tanto nos dejando Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Porque tanto nos amamos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no lo olvidaré Después que pasamos tantos momentos felices Solamente recuerdos que daré Recuerdos que nunca olvidaré Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no lo olvidaré Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no lo olvidaré No, no, no lo olvidaré Y nos vamos para Chimbote Y ahora sí, vacila a Tito, con bastante cariño Y eso que estás como antes, que bien, que bien, pero que bien suena ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!